hola y sean bienvenidos a un nuevo video esta vez vamos a tener dos invitadas son mis hermanas así que un dos tres bueno vamos a jugar termina la historia dice de dos palabras harinazo escucharon? se demoran en seguir harinazo asi que comenzamos ya comienzo una vez el perro se fue ay asi asi el quien sigue no espera porque no dijiste perro se fue a bañar en la playa y se encontró un amiguito y se bañó en 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 no repetiste repetiste no no pero que suave así así casa a le repite repite jajajajajaja jajajajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja No mames que pedo no 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 Y fue a desayunar con Carlos No repetite Carlos No puedo argumentar nada ante esa lógica Escob tiene pulga en el cabello, y se rasta la panza, porque tiene la panza en su cuerpo, y también la Lili tiene la panza Agacha, agacha Me pones en el culo, es que no me iba a bañar Dime un beso con Ari, hoy me bañé y me pinté el pelo con tinte y fui a bañarme Con Shampoo 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 Entonces Fui a Ya te demoraste mucho, te demoraste mucho, lo siento El petro es suave ¿Por qué? ¿Dónde te estuve? Ayer yo estuve Yo pensaba que el pelo no había dicho nada Un pez se salió del mar y lo mataron ¿Por qué? ¿Dijiste doble? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí También La última Quien se equivoca se baña con todo esto Sí ¿Qué? Ya fue rápido Sí, rápido, 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 rápido Rápido A ver Una Vez Se Fue Al Mercado La Ludi Con Largatija No No Largatija No 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 Chau Chau Todo el video por hoy En la próxima Bueno Esta vez no fue un video de viaje Así de paseo En la próxima, va a ver Eso es todo, nos vemos en una próxima Oye, mira Mira, otra bobota sacudí Así terminó todo el piso, chicos Salud